Inclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas. El País y el Mundo damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa que de lunes a viernes es transmitido por esta estación. Cierra 91.9, Cierra 919.com, Tunín y toda su plataforma retransmitido por Matense.ne y Caribe Miss. La estación digital y alantado por su canal de YouTube y Tunín Radio. Hoy viernes 7 de enero de 2022. Buenos días, Francis de Mesa, a Roberto, donde quiera que se encuentren. A Osiris Rodríguez, a Néstor Tatis. También aquí a nuestro productor Rafael de Mesa, Joel Hawking, el control máster, director técnico y los empleados todos de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED, débil baguada, inducirán chubascos en puntos del país, buen tiempo en el resto del área de pronóstico. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy. Lo están escuchando aquí, gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, Cooperativa San José y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. Orgullo de las montañas de Sajoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones. Señores, de entrada, vamos a darle más sentido, pésame, a la familia Esteve, aquí, en San José de las Matas, a todos, a todos, Piero, Pachi, Lili, a todos, comienzo a enumerarlo, a Anser, a todos, a todos, por la muerte en el día de ayer, después del mediodía creo que sucedió, de Modesto Esteve, que en este mes, hay que decirlo, murió Celi, falleció, la madre de Piero, y en esos mismos días, Modesto tuvo que ser ingresado en un centro privado de Santiago, dado de alta, y murió en su casa ahí, en la padre Espinosa. ¿Qué decir de Modesto? Modesto, un hombre no le hizo daño a nadie. Modesto, un hombre serio, diría un amigo, nosotros, un hombre, una persona pulcra, de poco hablaba, si se puede decir, Modesto hablaba con la gente que estaba acostumbrado a hablar, si él no hablaba, no estaba acostumbrado a tratarlo, Modesto no hablaba. Una persona que se le tenía confianza en este pueblo, muchas personas que viajan a los Estados Unidos, incluso le dejaban la llave de su residencia a Modesto, Modesto cuidaba esa residencia, el cargado de pagar los servicios, la luz, el agua, trabajó mucho tiempo en la cafetería del colegio, Marcos Alcabral, yo siendo un niño, siendo un muchachón, siempre pasaba Modesto frente a donde yo resido todavía, en esa zona, con los muchachos para el colegio, porque hubo una generación de ahí, de la cañera de Caibito, que ven a Modesto como un familiar, como un tío, porque Modesto era el que se encargaba de llevarlo, y llevarlo al colegio y recogerlo, mañana y tarde, llueve, truena y venté, y siempre yo vivía a Modesto con esa capa amarilla, si yo estaba lloviendo, cargando a esos muchachos para el colegio, era una gente de confianza, y repito, de poco hablar, solamente hablaba con la persona que él le tenía confianza, palabra, paz, al alma de Modesto, y conformidad a sus familiares, vamos a darle los buenos días, pero antes de darle buenos días a Fungo, también quiero decirle, que ayer estaba, se quedó aquí en la mesa, porque también le iba a dar la condolencia, y por rapidez, sí, lo tenía desde el principio, siempre extravió, mentalmente, y lo tenía escrito a mí, a unirme el dolor de esa familia, de Osiris, los muchachos, el rubio de la cuesta, por la muerte a Belki, a todos, por la muerte de Brígida, una hermana de ellos, de padre, que creo que estaba residiendo en la cuesta, Brígida, yo la conocía muy bien, y Osiris dijo que había fallecido, antes de ayer, buenos días, Rafael, bienvenido. Sí, buenos días, buenos días. quiero unirme a esas condolencias, tanto por la parte de modesto, los familiares, porque uno lo conocía, o más bien, siempre uno lo, de una u otra forma, lo trató, ayer, pues, fíjate, por la funeraria, por ahí pasaron, muchísimas, o han pasado, porque todavía ahí está su cuerpo, creo que a las 10 de la mañana, se va a celebrar la misa de cuerpo presente, pero muchísimas personas, de diferentes edades, él gozaba de mucho aprecio, inclusive los estudiantes, estudiantes, que, en, algún momento, en el colegio, eh, ahí él, ayudaba, suplía, entonces, era una especie de, de facilitador, sí, entonces, eh, a la familia, y a ustedes, que, doble dolor, pues, en tan poco tiempo, eh, nos unimos, a, 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 esa situación, que, que, que le embarga, eh, a sus hermanos, a todos, a los sobrinos, que son muchos, de igual manera, entonces, también expresar, desde, desde aquí, como lo, dijiste, a, a Osiris, verdad, que no, no sabíamos, no conocíamos, de la muerte, de su, hermana, una hermana, sí, hermana, hija de, de negrito, de la piedra, pero ella residía, creo, en las cuestas, por mucho tiempo, ellos, estos, los hijos negritos, de aquí, Berki, Pepe, ya fallecido, Nicio, Chiqui, veían abrigida, como una madre, porque, cuando, Carmen tuvo que marcharse, hacia los Estados Unidos, al principio de los ochenta, fue la que continuó, fue, duró un buen tiempo, con ellos ahí, en la casa, bueno, así es, él, sigue en el, en el debate, el tema de la, de la continuación, del año escolar, para el próximo, para el próximo, martes, en medio de, 19, infantes, niños, internos, de COVID, en el Robert, Rick Cabral, la indefinición, la indefinición, decimos que sigue, porque, no hay una, declaración, información, oficial, por parte del, ministerio, aunque la tendencia es, a que, el próximo, martes, habrá, clase, presencial, algunos sectores, insisten, y entienden, que no, como es, el caso, de la, de la asociación, dominicana, de, de, de profesores, hay un observatorio, que dice, que si, las opiniones, están, están, muy, muy, divididas, hay quienes, han planteado, que por lo menos, se deje una semana, y darle entonces, uno piensa que eso sería lo correcto, uno piensa. Yo lo veo como, es, esa propuesta. Es un término medio. Es un término medio, y no, y que para reorganizar. Claro, y, y entonces darle, seguimiento al, al comportamiento, de, de, miren, esa semana se le puede hacer prueba, a, a los profesores, y, y, el personal. Pero claro, porque hay muchos profesores que están afectados. Sí, y muchos que no lo saben. Y muchos que no, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces. Pero al gobierno, nada más le falta decir para atrás, ni para coger impulso. Nada más le falta esa frase, porque ellos no traen eso. Por, por muchas razones, y usted lo comentó en el día de ayer, eh, volver atrás, eh, es como ellos comenzar de cero, otra vez, eh, lo que ellos han hecho. Y yo pienso en función de que, es mejor, que los muchachos pierdan una semana de clases. Que en este caso. A tener que interrumpir. En tiempo indefinido. Exacto. Pero que yo no diría ni perder una semana, Fon. Porque usted, usted le va a ganar un espacio. Sí, pero cuando digo perder, me refiero, de que bueno, si no le dan clases, durante una semana, por la razón que sea, como quiera, ya es una semana, ¿verdad? entonces, eh, darle seguimiento, eh, a, a la situación durante ese tiempo. Pero bueno, entonces, en el hospital infantil, doctor Robert Rick Cabral, eh, tenía ayer, eh, 19 pacientes ingresados por COVID-19. Y entonces dice el doctor Clemente Terrero, que es el director, él, dice que la situación va en aumento, por cómo va el panorama. Fíjate bien. Declaró que se encontraban habilitando otras áreas para los nuevos casos que se presenten en ese centro asistencial. Oiga bien esto. Influenza A, B y COVID-19 son las condiciones de la mayor parte de nuestros ingresos. Eh, afirmó que con nueve niños ingresados por dengue, se le continúa, se le continúa brindando tratamiento a los diferentes usuarios con otras condiciones de salud. Al pedirle su opinión sobre si es correcto ir a clases presenciales en las escuelas primarias y liceo secundario, Terrero expresó que favorece que se reconsidere la situación. Lo ideal sería darle, oye, oye, óyelo ahí, lo ideal sería darle dos semanas más y ver qué pasa. Pero lo mejor sería dejarlo de forma virtual, apuntó el especialista. Pero el gobierno es que sabe. Y ayer volvió y dijo el presidente que ni pensarlo. Y siguen figuras dando positivo ayer en su cuenta de Twitter. Doctor Leónel Fernández. El expresidente Leónel Fernández informaba que estaba positivo. Una gripe, se hizo la prueba y positivo. Sí, él mismo lo informó. Entonces, hay un médico virólogo que, bueno, probablemente sea el primer médico en preocuparse por el alto costo de lo que significa, lo que implica combatir todo ese proceso del virus. A mí me gustaría leer, después fuera del aire, esa información completa. Porque está hablando de tratar el COVID en su casa, en la residencia. Y entonces yo, él está hablando de un costo como muy por encima. Pues si supone que si usted se queda en su casa, su estado de salud no es muy, no es muy riesgoso, ¿verdad? No, pero hay gente que, hay gente que, hay gente que, hay gente que, hay gente de 120 mil pesos. Sí, pero hay personas que, 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 que buscan el diagnóstico, tiene COVID, y se trata en su casa, ¿verdad? Sí, pero si supone que si usted se queda en su casa, Rafael, es porque su estado no es grave, es porque el estado del paciente no es grave, si usted requiere cuidado intensivo, requiere, siempre los que se quedan en su casa son los que, con un tececito. Bueno, él, él no especifica si es en estado grave, ¿verdad? Porque, uno aquí sabe que lo que se han quedado en la casa, es a base de té, seis, seis pastillas que le regala salud pública, o se la dan, que se la regala. Y con eso se levanta. Y con eso se levanta, si es en la casa, pero ya si se te van a 120 mil pesos en su casa, ¿eh? No es el COVID que lo va a matar. Porque si es para una clínica, está barato. No, no, está cómodo. Está cómodo. Si fuera en una, abajo en la casa. Abajo en el cochecho, está caro, está alto. No, no, no creo que se gaste tanto. porque si usted se queda en su casa sabiendo que, dice, ando. Ahora, espérate, él está sumando, él está sumando ahí, eh, todo lo que tiene que ver con las analíticas, con, con, con. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, dice que el costo podría rondar entre los 120 mil y 190 mil pesos. Calcule el investigador y viro, Robert Paulino, tomando en cuenta el precio de la prueba de antígeno. Hay que, hay que buscarle precio. Entonces, dos mil pesos menos. Bueno, y la PCR para el diagnóstico, las analíticas clínicas que debe realizarse, los medicamentos que debe consumir, el traslado o transporte, y el pago de los honorarios, honorarios médicos. O sea, que el paciente tiene que movilizarse, moverse mucho para, para llegar a esa etapa, buscando dónde ir a hacer los análisis, que pagando allí, que pagando aquí. Cuando viene a ver, son, sale más caro, hasta 100, de, muy por encima de 190 mil pesos. Bueno, y se me fue la que ya ve el ahorro navideño. ¿Eh? Vamos, Gol. Por el cielo, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. Ya abrió sus puertas, Psicofami, Centro de Psicología y Familia, Intervención y Psicoterapia en Disfunciones Personales, Trastornos del Estado de Ánimo, Depresión, Ansiedad, Duero, Agresividad, Problemas de Pareja y Convivencia Familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Pueblo Sport 2. Banca de apuesta en tu deporte favorito. Béisbol, NBA, fútbol, hockey, callos. Juega en Pueblo Sport. Que aquí no jugamos con tu dinero. Calle Miguel Senderice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra no falte el queso de la familia. Muñoz, Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis, líberes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. Es la época del año en que nace la esperanza. En las alianzas, en la amistad. Nace la esperanza en la familia, en el progreso, en el hogar. Nace la esperanza entre los astros. Como una brillante estrella de paz. Como una brillante estrella de amor. Feliz Navidad. Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. Aceite de orégano Sierra Organic. En el 2008, un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas, lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías. Previene caries y acceso dental, sensibilidad, hinchazón y sangrado de la encía, lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado. Al momento de cepillarse, póngale de tres a cuatro gotas de aceite de orégano Sierra Organic en el cepillo de dientes dos veces al día. Aceite de orégano Sierra Organic. De venta en el Rubio San José de las Matas, en el supermercado Don Pedro y Farmacia El Rubio, en San José de las Matas, en Vistas a Roma, Colmado La Morena y Farmacia Quesada. Y en Estados Unidos por WhatsApp 609-598-8504. Aceite de orégano Sierra Organic. Para el beneficio de su salud. Super Farmacia Bisonó, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo, número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Super Farmacia Bisonó, Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó, ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, Delicatese, Vegetales, Frutas, Utilidades, Productos enlatados, de todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó, donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó, donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Por siempre, 91.9 Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio intensiva. Expresión Libre. Expresión Libre. Retornamos con Expresión Libre y vamos a saludar a Juan Jaques, allá en la UBD neoyorquina, también al Negro Cruz en los Three Brothers, al viejo monjo Ramón Torres, aquí Rafael Brito, a Arison Cabral, a Luis Peralta, siga, no hay más, yo vi mucho más, José Vargas, saludando a Arison de Mesa, Arison de Mesa en Queen, a La Doña, a Altagracia Espinal, a Belki Smith, saludos también a la moza, Fidelina Enrique, y en breve vamos a continuar. Mucha gente, usted está preguntando, ¿y fulano? ¿Tiene gripe? Ay, yo tengo una gripe que me está llevando Lucifer. Dice un médico, yo aquí viendo, que dolor de garganta, tos seca, estordudos, congestión nasal, fatiga, fiebre, malestar muscular, y de cabeza, sin pérdida del olfato, ni el gusto, son los síntomas de la variante Omicron, que no se confunda con eso, que muchos de los que dicen tener gripe, lo que tienen es la nueva cepa del COVID. Yo no sé aquí, pero en Santiago sí, hay un gran ausentismo laboral, y eso lógicamente dificulta servicios públicos y privados, porque hay gente que dependiendo de cómo le dé esto, no es verdad que va a estar en ánimo de ir a trabajar. Entonces, en Santiago tan pronto se situó, esa ciudad fue situada entre, con una tasa muy alta de contagios, entonces, varias instituciones, pues han disminuido también su labor, por el personal, cuando el personal ha sido diagnosticado con esta enfermedad, o empiezan a sentir algunos síntomas. Es que mire, se parece mucho a la gripe, pero puede ser que también una persona tenga gripe, pero es que hasta los medicamentos, esos antigripales, te sacan de circulación, ellos te controlan la gripe, por ejemplo, pero como que te tumban de otra cosa, el ánimo, o antigripales, como que te sacan del movimiento diario, la persona cuando se toma un antigripal. Y se ha puesto, y se ha puesto ahora, de moda, digo, más que nunca, la, peligroso, la, la automedicación. Sí. O sea, la gente, claro, buscando alternativas, la gente buscando, buscando, y, y que el otro dice, y que se tome esto, y entonces, pero hay quienes, logran vencer. Se ha puesto de moda un servicio muy famoso ahora, que yo creo que le echan, le echan chinola, cebolla, limón, hoja de, de, de limoncillo, canela, jengibre, ¿qué más? Ajo, hoja de, 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 de naranja. Bueno, porque desde el principio se dijo, desde el principio se dijo, mucha cosa caliente. Sí. Ah, la gente ha seguido esa, esa línea. Sí, le dije a una, por eso se bebió, me doy pan ya. Por eso se bebió, se bebió tanto jengibre. Sí, sí, y el señor, por el jengibre, se bebió a más de 500 pesos la libra aquella vez cuando empezó la pandemia. El jengibre, una cosa que tú no encontrabas debajo de la otra. La demanda, la demanda. Sí. La demanda. Sí. Entonces, vámonos a un, algo, algunos temas locales. Hace ya un par de meses, se hizo ahí en la, en la avenida Manuel Tavares, se hizo un trabajo de corazón, una especie de, digamos, de empalme, eh, de un lado para otro, y ahí, pues, tuvieron. Ubíquenlo detrás de la fortaleza. Sí, pero para educarla, Manuel Tavares, porque si no dicen la avenida de la mansión. También, pero para que se tenga ubicado. Entonces, eh, ese trabajo, eh, conllevó, la colocación de una tubería, no sé si era para llevar agua a algún sector, o para mejorar. Bueno, la cuestión es que la avenida, como tal, su asfaltado, se vio, eh, seriamente afectado, porque tuvieron que romper varios, varios metros, varios metros de, de asfalto. de la avenida Manuel Tavares, a la esquina aquí de la, de la plazoleta. Sí, casi medio kilómetro, podríamos decir. Entonces, eso, eh, está en manos, parece de, unos contratistas, alguna compañía privada, que todavía los letreros, están colocados ahí, y dicen contratista de Corazán, creo que hay uno, dos o tres letreros, por parte, que, eh, indican, que, que se, que estaban en ese momento trabajando. Eh, luego que terminaron de, colocar los, los tubos, eh, bueno, taparon con, con tierra, y, uno de los lados, entonces, eh, lo, el trabajo, no es que lo abandonaron, pero sí, está pendiente, el trabajo, de, volver a, asfaltar, esa parte, eso, por, por ahí hay un centro de salud, y eso crea, y un residencial, además, y un, hay un residencial, y los vecinos de por ahí, eh, están a la espera, de que Corazán, eh, pueda responderle, ¿no? a, a ese, a ese sector, por la polvareda, por, si llueve, o sea, todo eso. Me imagino que ya se hizo la prueba, ¿verdad? Si, eh, sueltar en el agua, a ver si dio resultado. No, aunque no hicieran la prueba, ya taparon los hoyos, taparon, taparon los, los tubos. Pero quizá los contratistas están esperando que le digan el, den el visto bueno, porque. ¿Cómo? No, es una excusa, es una excusa. No se imagina que tapen con asfalto, y que no sirve el trabajo que vuelve otra vez a romper. Digo, estoy suponiendo, no, no, pero esa suposición suya es rara, porque es que, es que no, ya los tubos están colocados, ya taparon, se supone que antes, se supone que hicieron la prueba. ¿Se ha pasado esa palabra que yo estaba hablando? No, no, pero se supone que hicieron la prueba. Porque yo recuerdo, incluso debe estar por ahí, la memoria digital tuya, porque yo no sé qué es lo que pasa, los trabajos que hacen los gobiernos, todo. Porque aquella vez que sucedió lo mismo, comenzaron, por aquí mismo, se pasó por frente a la estación, usted recuerda, que hubo que caerle arriba, para que vinieran a hacer, si usted escribió, sí, notas editoriales, para eso. Sí. Entonces yo sé por qué, es que... Mendigar que asfaltaran eso. Sí. No, asfaltar no, que pusieran unos pachos viejos ahí, porque más bien que usted lo ponga, eso es pachos que pone, eso no vuelve a servir más nunca. Creo que la respuesta de uno de esos ingenieros fue que ellos eran los que sabían. Había una muchacha joven aquí, que ya no tenía odio a nosotros, la que después me dijeron que era una sobrina de... ¿Cómo se llamaba? El que era de Corazán, Silvio... Durán. Sí. Había también otro ingeniero, un grande, Jochiera, le decían, que privaba un jodón también. Pero... Jochiera. Sí. Pero lo... Lo que estamos señalando es... Que uno, la ciudadanía no tiene que ver con prueba o no prueba, es un problema de ellos. La rapidez. Exacto. Ahora, la población sí tiene el derecho a reclamar que le devuelvan la normalidad a esa avenida. Y más ahora que cualquier polvito te produce una leje. Ah, pues entonces. Tiene la confusión. Exacto. La salud. Reylo Motor Park, antiguo centro motor rey, el chinino, también las piezas originales, la corriente, todo a buen precio. Batería, el seguro, el taller de sindicato, tiene su taller de mecánica y pronto viene su propio local. También, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería en San José de las Matas, te pone en el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y otras cosas. Colvado Jorge, padre Espinosa, esquina, padre Moscoso, abre bien temprano, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón. De lunes a domingo, horario cogido, comedor, sarsé, desayuno, comida y cena, y te la llevan a la puerta de tu casa. El sazón que está en el punto. Sajoma Industrial, sello de calidad en puertas y ventanas. El popular Rafa, no deje camino real por veredas, en la Fernando Valerio, Oaxaca, Pedregal, verdungas, arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente, siempre pegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. También quiero decir, la industria de madera esteve, ahí está Luis Esteve y su hija indira, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, servicios funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre, tempo musical y electrónica, lo tiene todo en la Duarte, Antonia Buffet, todo tipo de Buffet, Antonia, la camisa son este pueblo, aquí cerca de la estación, en la Teo Peña, número cinco, cinco, Minga, te lleve el vehículo a cualquier aeropuerto del país, con la mejor tarifa del mercado, y allá en Cabuanico está Chichi Muebles, el rey, el artista, el creador de la madera, Rafael. Bueno, tú sabes que a nosotros no nos gustaría, pero bueno, eso sería, pero nos gustaría que Rubani funge como, tiene que ver con la parte de epidemiología en el hospital, mira, hay informaciones de que, de que en el hospital y aquí hay más de 20 afectados, empleados, parece que también afecta a médicos, entonces, en un hospital que no es grande, 20 personas afectadas ya educadas, eso se dice, sí, entonces, eso es, pone a uno a pensar, ¿verdad? Porque, eso ya prácticamente, un centro de salud, pequeño como el de aquí, con 20 personas. ¿Cuál es el problema? Que entonces, del hospital no se desprende, ni sale ningún tipo de información, de nada. ¿Qué tiempo? Estamos hablando, de dos años. ¿Del COVID? No, no, del gobierno. ¿Casi dos años? Sí. ¿Casi dos años? Exacto. Y los medios de comunicación aquí, una sola nota no han recibido, nunca, de ese hospital. Y cuando uno se dice, eso no es posible. Y cuando uno ha llamado, le dan informaciones a media, que uno mejor no las dice, porque está media. porque no, no, como que no, no, no se sustentan, no, no. Bueno. Eso, por ejemplo, uno, sí, damos una notica ahí. Hasta uno personal, se la pueden mandar, ellos tienen el teléfono de uno. ¿Qué decir, que en el Centro de Salud, 20 personas, entre, profesionales de la salud, entre personal de apoyo, era, no, nada. Incluso, eso sería hasta bueno, para que la población se cuide, se cuide más, para que vea, el tipo, de problemas que hay ahora mismo, en República Dominicana, ni aquí, en San José de los Matos. Porque no es que no puedan, fíjate, en, en el país, hay neumólogos, los médicos están expuestos. Siempre hay un Centro de Salud Santiago, que tiene 40 médicos. Claro, están expuestos, pero, fíjate como, como en, en, en el resto de los hospitales del país, como ellos de inmediato, dan la información, de, de, cuál es la situación, que, pero, aquí no, misterioso, aquí. vamos, hay un pequeño corte, vamos, vamos, de inmediato. Y me esquivas, si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa. Por cierta, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa, de la radioversiva. Expresión Libre, Expresión Libre. Aló, Franklin, dígame Margaro, Ay, Franklin, oye lo que te voy a decir, yo quiero que tú me oigas para que me escuches, yo creo que JJ, se está volviendo loco. Espérate, 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 ¿qué es lo que está pasando? Porque ahora está diciendo, que va a dar esto baratísimo, y cuidado si ese hombre está de psiquiatra, y si se queda sin tienda, de que yo voy a comer. Así como lo oyes, en suplidor a JJ, se han vuelto loco, y lanzará la casa por la ventana, todo casi regalado, con la naviferia de locuras. Yo no aguanto esta presión. Del primero al treinta y uno de diciembre, llévate neveras, estufas, lavadoras, televisores, mini componentes, estantes, repisas, juegos de sala, pocento, comedor, microondas, en fin, todo lo que te hace falta en este diciembre. Precios de locura en suplidora JJ. En la veintisiete de febrero, esquina Padre Espinosa, frente al parque, San José de las Matas. ¿Oye, ¿qué fue? Ahora sí es verdad que JJ está malo de tu tú. Te ayudamos a elegir lo mejor, tomando en cuenta tus gustos y comodidades. Para comprar, construir o alquilar tu vivienda, recuerda que somos tu mejor opción. Tenemos gran variedad de casas y apartamentos disponibles. Cuarto Creciente Inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Aralmonte a través de este número, 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa, Experiencia, Responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo, generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos, podemos ayudarte. Dirígete a nosotros, estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández número 1, San José de las Matas, o llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en caridad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo, y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Por cierta, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. Ahora terminamos con Expresión Libre, 9-1-1, de la Sierra, producido por Rafael de Mesa. Bueno, entonces, de manera oficial, el Ministerio de Educación está convocando a clases presenciales, a partir del próximo martes 11, de acuerdo a informaciones obtenidas por diferentes medios de comunicación. O sea, para que ustedes vean, todavía, aún así, no es por parte del Ministerio de Educación lo que se está diciendo, sino que los medios de comunicación han salido a buscar la información. Diversas fuentes informaron que Educación ha enviado comunicado a directoras de escuelas y de colegios privados con la decisión sobre las clases presenciales. El ministro Fulcar ha consultado a los diferentes actores del sistema educativo para tomar una decisión de consenso con relación a la vuelta a las aulas y la quinta ola de COVID-19 que se registra en la República Dominicana, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores reiteró su petición de que se postergue el inicio de las clases en la modalidad presencial y se proceda a implementar la virtualidad. El gremio también fue consultado por el ministro Fulcar, a quien le insistieron en que se debería considerar en aquellos centros educativos que reúnan las condiciones, la flexibilidad y la semipresencialidad. Hay que sentarse a esperar ahora el otro comunicado de la edad de Pesco, que debe estar redactándose. Así es, porque cualquiera de las dos, cualquiera de las dos posiciones, cualquiera de las dos que se asuma, parece que el Ministerio de Educación se inclina por la clase presencial de manera definitiva a partir del próximo martes, pero en caso de que sea la otra, eso conlleva, lógicamente, que también las familias tengan que organizarse, tengan que poner... Y los padres tengan conciencia también, ¿verdad? Exacto, y no pueden ser... No son soluciones de un día para otro, sino que... Pero aquí se planifica así. Por su parte, el Observatorio Educativo se opone a que se abandonen las aulas, ya que las escuelas demostraron que son el lugar donde menos contagios se registraron en el primer cuatrimestre del año, eso es verdad. El profesor Juan Valdés entiende que hay un protocolo establecido para las clases que ha demostrado ser efectivo y las escuelas no pueden tener como primera opción cerrar cada vez que hay una nueva variante. Mire, vamos a ser realistas, vamos a imaginarnos las familias comunes dominicanas, las comunes, el 90% de los familiares. Entonces, saben que si un muchacho no va a clase, como una parte quiere que no se abra, ese muchacho no se va a quedar en cuatro paredes en su casa. Ese muchacho sale a jugar con el vecinito. O sea, ese muchacho no va a estar en cuarentena. O sea, es lo que dice ese señor. Quizás en la escuela está un poco más cuidado que estar en la misma familia, porque el muchacho sale a buscar mango, a esas cosas, a reunirse en el barrio. Encuentra que hacer. Encuentra que hacer. Ah, no voy para la escuela, pero voy a estar aislado. No es verdad que va a estar aislado ese muchacho. Sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo vuelve a la virtualidad. La rectora Inma Polanco dijo que el aumento de los contagios por coronavirus impedirá que más de 200.000 estudiantes de esa institución vuelvan a la docencia presencial el próximo semestre académico, que se inicia a mediados de enero. ¿Dónde estudia usted, Joel? Pucamayma. ¿Cuándo arranca usted? El martes. ¿El martes? ¿Virtuar o virtual? Van a dar dos semanas virtual. ¿Dos semanas virtual, Pucamayma? Y luego presenciar a ver. Ok. Eso está correcto. ¿Está más definido la educación superior en este país? ¿Virá? Eh, lo que pasa, no es más definido. La autodeterminación. Sector privado. Sí, pero mire la guaca, no entra el sector privado. Eh, tú sabes que la UAS es la voz disidente. Por el grupo que la compone, los cascos calientes. Claro. Así es. Cabeza caliente. Que ya no hay poco, ¿verdad? Eh, no, porque parece que la UAS ha cambiado la temática. Los grandes líderes se formaban en la UAS en los 70. Uy, claro. ¿Verdad que sí? Claro. Claro. Bueno, los grandes, que fueron grandes políticos después, fueron líderes estudiantiles en la UAS. Claro. Eh, Atroidecán, por ejemplo. Reinaldo Paré. Terminaron siendo líderes políticos. Sí. De líderes estudiantiles. Sí, porque la UAS era otro mundo, aparte. Ahí. Una llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Feliz año nuevo. Gracias. Eh, le habla Gisela. La guía es para Limón. Sí, adelante, Gisela. Sí, para avisar a los niños de la comunidad de recién nacidos hasta 12 años, que mañana tendremos una actividad en el Club de Madres. Eh, este es la del Club 2030, que dirige la hija de Gresge. Sí. Y van a tener, van a tener una actividad con los niños aquí a las 10 de la mañana. ¿Es recién nacido hasta qué edad? Hasta 12 años. Hasta 12 años. Ya en el Club de Madres de Paralemunia. Sí, será a las 10 de la mañana, pero no será juntadera, sino que se les va a dar los regalitos y los brindecitos desde que lleguen y se van a tocar. Ok. Por la pandemia. Ah, eso es mañana. Sí. Sí, a las 10 de la mañana. Muy bien, gracias. Y Gisela es actividad. El Club 2030, ¿dije? Sí, lo hace la, creo que Dayana. Una de las hijas de Gresge. Hace, es una actividad tradicional. Sí, ya. De cada, de cada año, en el mes de enero, en la cercanía del Día de los Santos Reyes, o un día después. Entonces, es una actividad que siempre cuenta con mucho apoyo, con mucho respaldo. Y qué bueno, porque en estos días me decía alguien que, que nadie piensa en los niños. Cuando aparece la temporada de fiestas y de cosas, los niños son muy, tomados muy, muy poco en cuenta. Entonces, cuando aparecen y surgen así grupos, agrupaciones que tienen pendiente, que piensan en los niños, que son los que en todos los sentidos más necesitan. Si te va al campo de la salud, si te va al campo de la educación, si te va al campo de la diversión, si te va. Ellos viven anhelando que se hagan cosas por ellos, sobre todo esas actividades sanas. De manera que mañana, ahí están los niños de Paralimón, estarán con, con esta, con este grupo. 30-30, el club, 30-30, ¿eh? ¿Eh? ¿Para mañana confundirlo con un grupo de seguridad? No, 20-30. Ok. Mire, estuve llamando al doctor, el doctor Rubani, Guzmán. No tomó la llamada y después le puso mensaje y tampoco ha visto mensaje. Para buscar información oficial, ¿verdad? Rubani, lo más que puede decirle, yo no tengo nada que decir. O decirme algo, pero no diga nada. Exacto. Sí. Hoy es viernes, señores, lunes, fin de semana largo. Quédense en su casa en este fin de semana largo, no salga aventurado y a compartir mucho. Bueno, este, por lo menos, en el fin de semana largo que se avecina. Que no es largo nada. Que no es largo nada, pero bueno, no hay como tanta cosa anunciada de fiestas. Si usted, amigo oyente, está en salud, termine la mochita que dejó de 24. Quédese en su casa ahí, tranquilo. Con sus hijos y familia, ahí en su casa tranquilo. Porque por el camino que uno ve. No salga a buscarlo. No, no, no lo busque. Ni que lo lleve tampoco a otro. Eso es. Que todo quede ahí. Qué bueno. Paquito Guzmán. Ya es viernes, nos quedan dos minutos. Ahora que estamos escuchando ahí, para no escapar el tema que tiene que ver con música, los arceros dominicanos, sobre todo los de los últimos tiempos, vienen y te graban una balada y la pegan. Ahí hay uno que se llama Asdrúbal, que grabó la canción Viento de Otoño del español Danny Daniel. Muy bonita salsa, muy buen arreglo. Pero entonces, como que esos, los arceros dominicanos se extinguen con mucha rapidez. Es difícil. Y tiene una explicación. Porque, por ejemplo, el sonero, ¿cómo se llama? Raulín Rosendo. Raulín Rosendo. Suena para allá, pero Raulín ha dejado de sonar aquí. Pero que tiene una explicación. Salcero, salcero a la capital. Entonces, muy poco salcero de esos pegados dominicanos lo han visto en el interior tocando. No, pero me estoy refiriendo a sonar. Me estoy refiriendo a sonar. Raulín, igual que Michelle, Centroamérica, esas son de ellos. Me encontré con un programa anoche, que le estaban haciendo una entrevista ya vieja, pero lo estaban pasando anoche. ¿Cómo se llama el gran compositor? José Luis Rodríguez. Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. Una llamada, esa va a ser la última. Buenas. Buenos días, Macui. Ramón Vázquez. Ramón Vázquez, buenos días. Aquí o allá. Yo sé que a ustedes les quedó un minuto solamente, no llamándonos para felicitarlos en este año, desearles muchas felicidades. Aquí amanecí muy nublado en nieve, nieve a dos tubos por acá. Y los contagios subiendo cada día más, pero menos peligrosa esta variante. Porque no se habla de muerte. ¿A ti te dio, Ramón? No, gracias a Dios, yo creo que a mí no me ha dado, y si me ha dado, yo he contagio a mucha gente. Sí. Sí, porque yo no sé si me ha dado, eso tú me entiendes, pero cuídense para allá, señores. El gobierno, ve acá, para entrar al estadio, Macui, tú que estás en deporte, ¿hay que estar vacunado? Esa es la ley que ha, pero ya tú sabes, tú ves el estadio que está lleno. Eso está lleno, así que muchas veces no. Sí, no, ahí se rompe el protocolo hace mucho. Muy buena pregunta, habría que, que a la gente que va al estadio le están reclamando la tarjeta de vacunación. Llena, no, ni más, hay un protocolo, tarjeta de vacunación. No, porque tarjeta de vacunación no tiene todo el mundo, pero tiene el estadio el mecanismo para decir si no, si es válida o no. ¿Habrá más que usted en el estadio también? Yo no sé decir. Ahí hay de todo. Mire, antes de tú, antes de tú, de tú irte, nos llegó un mensaje aquí del regidor del pueblo. De Ronnie. Ronnie visionó. Dice Ronnie visionó que a las tres de la tarde estará dando regalo a los niños en la casa de Fernandito. En la zona del matadero, la zona del matadero, Ringuelito por ahí, Villa Esperanza. Qué bueno, qué bueno. Ronnie es uno de los políticos que después que termina la política nunca se enconde, siempre, por eso es que Ronnie siempre gana. No, no. Perdón, porque se mantiene todo el tiempo haciendo política. A Ronnie, a Ronnie tú le puedes poner cinco millones en la mano y lo da, y tiene que salir a buscarlo, lo da tú. Bueno, muchas felicidades, pasen feliz día de mesa. Sí. Cuídate mucho y arranca para acá para que coja un chin de nieve. Ah, espérame allá. Ya lo saben, hoy a las tres en la casa de Fernandito, Ronnie visionó, el regidor del pueblo, estará dando regalos a los niños. Muy bien, muy bien hecho. Cada año hace eso. Ojalá aparezca otro regidor como él, que lo pueda hacer, y la carga se hace más liviana y se nota el dinamismo, pero es el único que lo hace. Es siempre, todos los años. Sin bono o con bono. Así es. Así es. Bueno, ya llegamos a la parte final, estaremos por aquí el martes, si Dios lo permite. Estaremos con todos ustedes, yo espero que sí, que Dios lo va a permitir. Esta es mi historia sin capítulosidad. Transmigiendo desde San José de las Matas, 91.9, tu misma sierra.